¡Vamos, vamos, 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 que no descalca todo el mundo ahí! ¡Ahí está! ¡Aquí Quiroga! ¡El propio! ¡Sí! ¡Qué lindo! Es como un espejo esto, ¿viste? Yo me miro ahí y me salta la creatividad. ¿Cómo hay música que uno tiene que bailar? Sí, señor. Buenos días, queridos amigos, hermanos. ¡Oh, la amor! Hoy, bueno, comenzaron las clases para muchos chiquilines. Hoy hablaban de la vianda, muy lindo lo de Cate, que hace toda esa vianda para poder, bueno, que los chicos se alimenten sanamente. Ayudá a los padres, que no sea todo un caos. Exacto, que no tenga la creatividad todos los días de no saber qué es. Así que muy bien eso de la vianda. Lo que no me gustó, que dijiste el coco, tremenda vianda, eso me pareció que... No, no lo quiero decir, viste, pero me pareció fuerte, ¿me entiendes? No, no, Montepro, pero lo mal interpretó. ¿Usted tiene los detalles de qué pasó con Arjona el otro día? Yo tengo todo acá. Ah, bueno, Montepro. Vos sos un astesiano de la... De la información. Bueno, pero vamos a empezar por una buena, señores. A ver ahí. La brecha, la brecha que hay en las jubilaciones que se pagan a una mujer o en las pensiones a una mujer que a un hombre es grande, no es lo mismo, no le pagan lo mismo. Sin embargo, Uruguay es el país con la menor brecha de género a la hora de pagar esas cosas. Y hay un país que ni siquiera tiene brecha, mirá, mirá, es imponente. República Dominicana no tiene brecha, ahí es igual. Igual, mirá que... Pero está buenísima la información, Uruguay no más, y vamos por más, ¿no? Porque nadie tiene por qué cobrar menos porque sea mujer, porque sea hombre, porque sea lo que sea. O no, obvio. O miento. Bien, hoy viene reclamos sociales. Bueno, subía, Colorado subía, molesto con la calle Pou, no fue a la reunión en la residencia de Suárez, que era para anunciar todas las reformas que hubo, y criticó la política del gobierno. Dijo, no fui a Suárez porque estoy desconforme con cómo se está articulando la política económica. Así que no fue, y el que saltó, enojadísimo, enojado, no, no sé, mamalini, ¿lo escuchaste después del coso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No te acordás? Exacto. Claro. La idea, bueno. Que subía, que no fue. ¿Qué dijo? Y dijo, lo bien que hizo, porque no estuvieron tres horas sin un sándwich y un salari, ni siquiera un pancho cortado. Se terminaron las reuniones. Y después ahí se puso a tocar el piano la señora y él bailaba. Justo, hablaban de él. De Ricardo Arcona. Esta canción, Dios mío, esta canción es... A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Como él lo dice, y lo dice todo... ¿Usted escucha lo que dice esta canción? Sí, me encanta, porque justamente es eso, un poeta, ¿entendés? Polémica luego de que Ricardo Arcona se quejara en Uruguay de las diferencias de género. Yo pensé que la diferencia de género, pensé que era a favor del hombre. No, no se me hace justo, dijo. En un momento de su show que dio Montevideo, con Lucía Brocal en frente de Telemundo, el músico Ricardo Arcona dijo que desde mediados de los 90, los hombres gozaban de un poder inmenso, gozaban de un poder inmenso. Si bien admitió que se abusó de ese poder... No, le pareció. ...opinó que hoy el hombre está en uno de los últimos escalones sociales. No se me hace justo, dijo. ¿Dónde vive, Arcona? Agregó, e hizo un llamado a acercar las posiciones de género. No todos los hombres están en los últimos escalones. En el caso tuyo sí, pero... Estás abajo de la alfombra, pero... Una vez le pregunté a un amigo, a Luría, ¿te acordás? Sí, claro. ¿A dónde trabajás? En la intendencia. ¿Y qué haces? ¿Viste la alfombra? Después vengo yo. Un laburazo. Qué visión de la realidad rara. ¿Y qué? Sí. Y ahí prometió que va a hacer otras canciones, que va a hacer una canción justamente a la grieta. Y ahí quedamos todos temblando. Ahí quedamos todos temblando. Arjona, la grieta, no. Arjona, hacerle una canción a Oliver Coole, no sé, a cualquier cosa, pero... Y con mi grupo... Hacerle una rampa. Claro. Qué popote. Él hizo, bueno, canciones a la grasa abdominal, a la menstruación, ustedes saben muy bien. Ahora va a sacar a una a la pelusa del ombligo. Va a sacar otra a los hongos entre los dedos. ¡Ah! 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 ¡Me encanta! Por favor. Y a ese forúnculo... Tema de actualidad. ¿Cuál es este? Y va a sacar otro a ese forúnculo que tenés. ¡Ah! ¡Por Dios! Y tal cual, ¿quién no ha tenido? ¿Quién no ha tenido? ¿La banda, Qué Popote Mi Reina, quedó en stand-by? Estoy medio parado ahora sí. ¿Sí? Estoy medio parado. Ay, hace una reunión, es así, consagratoria, el último recital. Vamos todos. La reunión de tap. La despedida de Qué Popote Mi Reina. Lo que pasa es que, conociendo a Monte, él es capaz de armar la reunión y después no ir porque se olvida, ¿no? Es verdad. Yo lo imagino, Monte, teatro de verano. A ver, déjame imaginar. Qué Popote Mi Reina, invitados especiales. ¡Fa! ¿Quiénes serían los invitados? Y bueno, podés cantar una canción con Coco Chahue. Claro. Y acá la hacemos los coros con Cuca. Arjona también puede estar. La corio. Jocas, bueno, nada, vale. Yo te la regalo también a Diego. Yo te hago la presentación. A Diego que haga a esta hora y están todos atrás. Están tan pronto los músicos. ¿Gatas encargan las corios? Las corios. Marianita hace las corios. También. Marianita baila. Baila, Marianita, en primera fila. Lo que vos quieras. Ay, no me digas eso. ¡Ah! Con tal de participar, cualquier cosa. Bien. Voy a armar esa recital. Ay, Montes. Tengo temas allá en la cabeza. Pero tiene miles de temas que nos estamos hablando. Tengo miles de temas. Lo que pasa es que... ¿Llenaría el Teatro Verano usted o no? ¿Llenaría el Teatro Verano? Ay, yo iría viendo un centenario, te digo, ¿eh? ¿Sí? Ay, sí. No sé, capaz que un Antelalena. Intermedio. Un intermedio. Y un buen vestuario, sí, me lo imagino. Ay, sí. No sé, una mezcla de los Village People con este... Menudo. Una cosa media... Yo lo imagino, ¿saben cómo? Toda la banda. ¿Se acuerda de Bonnie M? Bueno, en el micrófono de la punta, todo descamisado. Claro, pero es una banda. Y cantando. Él tiene que manejar el... La banda. Porque las vuelve locas todas. La banda. No puede ir muy desnudo porque las chicas no... No, además yo la banda la pongo toda oscura, sin luces. Ah, yo pensé que salía toda la banda. Ahí está, ahí está. No sabía que salía usted solo. Te escucha. Ahí el hombre puso el tema. Pero el que sale realmente... Ah, no, que es usted solo. El protagonista es... Y tengo dos focos diferentes. Ah. Hay que ver lo principal. Va con el de Sabiché vaporoso ahí. Ah, no, ahí yo le haría un traje de paillette. Marta está en la pata del teatro. Con el de Sabiché y me hace así para motivarme. Ah, no la ve. Qué horrible. Claro, yo la miro para allá y ella me hace... ¿Y bajaría en helicóptero, por ejemplo? Sí, no sé. ¿Eh? No sé. Pero en elante de la arena no puedes. No, en el teatro de verano. Sí, pero me complica el helicóptero, vos sabés. No, no. Últimamente me está dando como miedo. Sí. Me refiero en el taxi, por ejemplo. Un día ventoso puede estar complicado para bajar. Sí, además de hacer así se le van a caer. ¿Hacés como Germán, que bajó de una piola, colgado de la piola? Germán, que bajó, colgado de la piola. Ah, yo hago con helicóptero y me bajo por la escalerilla. Esa está buena. Está buena. Y caigo al fosco. No puede salir una torta, ponele. Ah, qué buen comienzo. Decime. Ay, la imaginación. No sé si lo culo ahora. Escucho palabras y me manejo. Lucho por todos lados. Bueno, piden... Esto es Pleno Uruguay, nuestro país. Señora, señor, vecino, vamos a valorar. Piden declarar al chivito patrimonio gastronómico del Uruguay, de la humanidad, de Uruguay. Mirá vos. Qué entusiasmo. Está en mi top 3 de comidas preferido. Sí, mío también. Está rico, che. El primero, ¿cuál es para ti? ¿Milanesa? No. ¿Cuál es? No. El primero... Vitteltonel. Asado. Asado. Sí. Segundo es el chivito. Chivito. Y el tercero es un buen plato de pasta. Muy bien. Estamos de acuerdo, chivito, con las manos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. El chivito se come con la mano. Está. Es así, es así. Bueno. Y que sea de lomo, papá. No me pongas... Que hay que tironear porque estos dientes ya no tienen un filo como... Está como que arrancan. Están limados. No cortan. Si no, no es chivito. Además, ahora le ponen de todo. A un chivito le ponen todo que no va. Sí. Cuidado. Menos la carne que vale ponen todo. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. A mí me gusta el chivito clásico. Clásico. Pero para, ¿el chivito clásico qué es? El chivito clásico es la... Canadiense. El chivito canadiense. Jamón, muzarella. Es la carne, la muzarella, jamón. Panceta. Panceta, huevo, mayonesa y un par de aceitunas. ¿Eh? No, pero lleva algo nada. Manteca. Por favor. Pará, y una lechuguita y tomatitos, ¿no? Tomate y una lechuga. Una lechuguita, sí. Y algún morrón puede ser así. Sí, morrón, morrón. No, pero está, 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 más nada. Pero después empiezan a meter de todo. Huevo frito. Huevo frito, huevo frito, no. Y chivito en la primera cita, en una cita, así. Sí. Que sepa la verdad del día uno. Que quedes así, ¿viste? Con todo el brazo así. Que te vas a lavar la mano, pareces un médico. Y ahí la segunda cita es el hombre de tu vida. Claro. Ay, tampoco es tan grave. No, pero se te cae. Chivito en la primera cita. Y en la primera cita, ¿qué haces? Sí, en la primera cita, chivito no, mirá, no es ando panes. Dice el Edu que a veces te queda el churrasco colgando. El problema es cuando la carne, claro, la carne no es blanda. Y la vas a luchar. Si vas a meter chivito en la primera cita, asegurate de ir a un buen lugar de chivito. Para que no pase lo que dice. Y decíle vos un comentario, vos traeme algo tierno, porque es ser billetero a mano también, porque al principio... Quiero escuchar, quiero escuchar. Pará, de nada de papeles, ¿viste? No da cubierto, ¿no? No, no, cubierto. Bueno, el chivito se ubicó, se creó en un restaurante llamado El Mejillón. El Mejillón. Ubicado en Punta del Este, donde tengo casa. Y ha sido designado Patrimonio Departamental, ya en Maldonado. Recordó el subdirector de Cultura, papá, papá, Fernando Cairo. Ahora se ha dado un paso más, informó. Y se presentó entre la Comisión Nacional de Patrimonio la propuesta de declarar los Patrimonio Gastronómico Nacional. Vamos todavía. Vamos, chivito, carajo. ¡Meta huevos, chivito! Qué loco, que chivito se ha creado en un lugar que es El Mejillón, ¿no? Como que el asado se creó, no sé. Sí, bueno, está, pero se ve que hicieron la mezcla. La fábrica de pasta. Dicen, pa, esto es buenísimo. Y también, ¿sabes qué hace muy poco? ¿Qué hace? Lo declararon. A ver. Uno de los mejores sándwiches del mundo. Sí, señora. Sí, señora, y tiene razón la cocinera. Tiene mucha razón la cocinera. Por supuesto que el chivito. Qué cogote. Y realmente, el chivito es una maravilla. ¿Por qué me vienen a hablar de la hamburguesa, la hamburguesa? También. Si el chivito se conociera en el mundo, McDonald's cerraría, por ejemplo. Porque eso realmente no tiene nada que ver. Nuestra carne. Dígame, Cholo. El chivito es más antiguo que la hamburguesa, es más antiguo que el Cholo y todo. Así como se movía. El carnaval de Río. Y además, justamente, ahora que estamos hablando de todo este tema, de las cosas modernas, de lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, justamente, y del hombre y de todos, también tenemos ese chivito deconstruido, que es el chivito al plato. El chivito deconstruido, me voy. Bueno, señoras y señores, festejando el día del chivito, saludándolos a todos. Me voy. Me voy hasta mañana. Mañana estaremos juntos. Y bueno, y un saludo a la cocinera también, que es una maravilla. Aunque realmente no sé si no le quedó bien ese pollo, que no lo es así así. Y ya se acabó.